En este vídeo te traemos los mejores airdrops y promociones para ganar todo tipo de criptomonedas totalmente gratis. Vamos a ver cómo participar en diferentes airdrops del ecosistema de Solana. De hecho ya subimos un vídeo explicándote cómo participar en algunos de estos protocolos. También hemos recibido algunos airdrops como por ejemplo el de WEN, una MIMCOIN que realmente va a tener muchas utilidades ya que va a servirnos para participar en el Launchpad del Exchange de Júpiter. También veremos lo que ha pasado con este airdrop, este supuesto airdrop de Júpiter que lo han repartido a muy pocas personas pero todavía quedan cuatro rondas por delante, por lo tanto también lo tenemos presente para poder optar y llevarnos estas recompensas. Además de esto también tenemos algunas promociones para ganar criptomonedas totalmente gratis gracias a algunos exchanges con los que estamos colaborando. La mayoría de ellos son sin caices, siempre estamos buscando recursos en los cuales no nos pidan pasar ningún tipo de identificación y además se pueden realizar prácticamente desde cualquier país del mundo. Recientemente me acabo de mudar a Asia, voy a estar viviendo por diferentes países del sudeste asiático ya que realmente el estilo de vida que tengo en este sitio me parece alucinante. Actualmente estoy en Malasia y estoy viajando con un amigo y tenemos un canal secundario en el cual vamos contando un poco nuestras aventuras a través de diferentes streams. Te voy a dejar el link abajo en la descripción del vídeo por si te apetece ver nuestras aventuras la verdad que no te van a decepcionar. Pero bien, pasemos ya con el vídeo. Como siempre para tu comodidad te dejamos las marcas de tiempo abajo en la descripción del vídeo para que puedas ir directamente a la parte específica que te interese. Así que no me enrollo mucho más, te animo a que te pongas cómodo, te dejes un buen like y te suscribas porque empezamos. Así que bien, empecemos viendo el airdrop de Júpiter, el cual fue repartido el pasado día 1 de febrero. En este airdrop hemos calificado todas las personas que hayamos hecho alguna operación dentro de este exchange antes del día 2 de noviembre. No dejaron del todo claro las condiciones exactas y durante todo el mes de noviembre y diciembre, incluso gran parte de enero, hemos estado muchísimas personas haciendo swaps como degenerados. Este rumor estuvo en diferentes vídeos de YouTube. Yo personalmente no lo hice, pero sí que estuve haciendo todos estos swaps para tratar de calificar y llevarme un buen tier y una buena recompensa. Tal y como he dicho, únicamente han calificado las billeteras que habían utilizado el exchange antes del día 2 de noviembre, pero todavía quedan 4 rondas más. Por lo tanto, tenemos que tener un poco de paciencia porque, en cualquier caso, este protocolo, el exchange descentralizado del ecosistema de Solana, está teniendo muchísimo volumen. Tan solo debemos ir a DeFi Lama para poder ver el volumen total que está moviendo Solana en todas sus aplicaciones y en todos sus protocolos. La verdad es que todavía quedan muchas opciones muy interesantes, como por ejemplo el de MarginFi, que también tiene un airdrop asignado. Tenemos el de Camino, tenemos por aquí también Meteora, etc. Hay muchas opciones. Todo esto lo hemos explicado en un vídeo que te voy a dejar por aquí arriba, aunque lo vamos a repasar por encima porque realmente son bastante sencillos para poder participar y tratar de calificar y llevarnos estas recompensas. Por ejemplo, si vamos al agregador de liquidez de Camino, en este caso también tiene un airdrop confirmado. Tenemos aquí la sección de los puntos en los cuales, únicamente por agregar liquidez e ir generando intereses, vamos a poder sumar estos puntos. Tiene también apalancamiento del long y short y tiene diferentes herramientas y todas ellas nos van a ir sumando puntuaciones para calificar en este airdrop y de esta forma, cuando lo liberen, poder beneficiarnos de su token nativo. Estoy aportando liquidez concentrada y algo muy bueno que tiene Camino Finance es que lo puedes automatizar. De esta forma no vas a tener que estar rebalanceando tus posiciones por si acaso baja demasiado de presión, que no te liquiden, etc. La verdad es que es una herramienta muy interesante porque de esta forma te puedes olvidar, lo puedes añadir y olvidarte. De esta forma ir generando beneficios sin tener el riesgo de que te liquiden. En este caso yo estoy haciéndolo con el par de Jupyter con JITO SOL. Si tienes dudas al respecto, te recomiendo que veas este vídeo. Aquí lo tienes todo explicado paso a paso, aunque realmente es muy fácil de utilizar. Únicamente necesitas una billetera tipo Phantom o también tienes la de Soul Flare, etc. Y con estas billeteras te añades Solana y ya puedes empezar a interactuar con todos estos protocolos. La verdad es que es súper fácil. Tenemos también otro airdrop en el cual estamos ya en la Season 2. En este caso ya estamos calificando, también va por puntos. La primera captura ya la han realizado y vamos a recibir estos tokens nativos sí o sí. Ya que aquí abajo tenemos la fecha clave cuando se hizo esta snapshot y nos indica que fue el día 24 de enero. No sabemos cuándo será la segunda. Hay que estar pendiente a Twitter y a sus redes sociales oficiales. Esta DAB es para el real estate. Con esta opción vas a poder invertir en todo tipo de inmuebles y un montón de opciones del mundo físico. La verdad es que es bastante interesante y tenemos también este ranking de puntos que hemos indicado. Tiene también un enlace de afiliación. Te voy a dejar todos y cada uno abajo en la descripción del vídeo. Si entras por estos enlaces a nosotros nos vas a ayudar muchísimo y es algo que te vamos a agradecer eternamente. Básicamente debemos aportar liquidez. Tenemos aquí la opción esta de la pestaña. Nos conectamos con la billetera y a continuación aquí tenemos para proveer liquidez. Clicamos en esta opción y aquí dentro podemos aportar liquidez. Tiene que ser en USDC. En mi caso yo estoy aportando actualmente unos 60 dólares aproximadamente y te van sumando puntos en función de la cantidad de dólares que tengas. Estos puntos son de forma diaria. Es bastante fácil. Tiene otras opciones pero en mi caso he ido a la opción fácil. Únicamente he depositado algo de dinero. Va contabilizando y han hecho la captura y demás. Y con esto ya estoy calificando. Calificando. Aquí tenemos el ranking total de los puntos. Realmente hay mucha gente participando. Y en la mayoría de airdrops del ecosistema de Solana están funcionando de esta forma. A continuación tenemos un nuevo airdrop. También está confirmado. Ya nos lo dice aquí en su página web oficial. En este caso se llama Kishu The Dock. Es una meme coin. La cual ha sido creada por fanáticos y miembros de la comunidad de meme coin. Es hiperinflacionario con un mecanismo de quema de tokens del 1% por transacción. Y una recompensa patentada integrada en el contrato inteligente con un impuesto total del 2% sobre cada transacción de token. Cuantas más monedas Kish tengas más ganarás con cada transacción. Simplemente respeta, aprende y observa cómo crece tu Kish. Vamos a estar probándolo. Realmente es bastante fácil de reclamar. No tiene ningún tipo de KIC, tampoco tiene puntuaciones ni nada por el estilo. Te voy a dejar la web abajo en la descripción del vídeo para que puedas aprovecharlo. Es bastante reciente. Todavía no está listado ni en CoinGecko ni en CoinMarketCap. Pero sí que lo podemos encontrar en SolScan. Ya podemos ver la blockchain, el contrato inteligente, la cantidad de billeteras que tiene en el token, su página web, sus redes sociales, etc. Te animo a que le des un vistazo. En los próximos días realizaremos un vídeo completo acerca de este proyecto ya que la verdad me parece bastante interesante y ya vemos lo que ha pasado con diferentes MemeCoins que al final están incluso resucitando ecosistemas completos gracias a sus MemeCoins. Por lo tanto, muy interesante darle un ojo a esto. Por supuesto, esto siempre hay que hacerlo con una billetera recién creada que únicamente la utilicemos para estos fines, para este tipo de airdrops, ya que si por ejemplo tenemos muchos Solanas o una cantidad grande de dinero al final, la podríamos perder en el caso de que hubiera algún fallo en el contrato, etc. Nos dice que el lanzamiento será el día 1 de marzo. Todavía quedan días para poder participar, pero como siempre decimos, cuanto antes lo aproveches, mucho mejor porque te vas a asegurar llevarte estos tokens. Vamos a ver aquí arriba cómo podemos reclamar este airdrop. Vamos a clicar en esta opción y básicamente nos lleva a este formulario en el cual debemos seguirlos en Twitter. Debemos hacer un retweet, seguirlos también en su Telegram y su TikTok. Y por último debemos añadir nuestra dirección de Solana a la cual queremos recibir este airdrop. Por supuesto, tiene que ser una billetera oficial de Solana, no puede ser la de un exchange como Binance, como BitGet, etc. No, tiene que ser directamente una billetera como Phantom, como Solflare, etc. En el vídeo dedicado sobre este airdrop te vamos a explicar cómo crear una billetera. Yo creo que la mayoría de vosotros ya la tenéis, pero en cualquier caso, si tienes dudas, por favor, házmelo saber abajo en la caja de comentarios o pásate por nuestro canal y grupo de Telegram. Para ir finalizando los airdrops de Solana tenemos también el de MarginFi, el cual también tiene una sección de puntos, ¿vale? Básicamente también es un agregador de liquidez. Tenemos para hacer staking, para hacer swaps, tenemos bridge, entre otras cadenas de bloques, etc. Y en este caso, por ejemplo, estamos en la pestaña de Lend y en mi caso personal estoy prestando estos 6.91 Solana y tengo también 5 USDT. Y he prestado otras monedas para que interactuarán otros contratos y demás. Y de esta forma lo que estamos consiguiendo es una puntuación más elevada, ¿vale? Aquí tenemos los puntos, tenemos el total de puntos conseguidos, el ranking en el cual nos encontramos, etc. Tiene un enlace de afiliación también que te dejaré abajo en la descripción del vídeo. Si utilizas este enlace a nosotros nos va a ayudar muchísimo para subir en este ranking global y de esta forma tendremos más posibilidades de llevarnos este airdrop. Va a ser también su moneda nativa. Creo que todavía quedan unos meses hasta que las vayan repartiendo. De momento el mercado de las criptomonedas sigue estando un poco lateral y un poquito aburridos. Se sigue manteniendo más o menos por los mismos rangos. Creo que hasta que no llegue el halving y pasen unos meses no van a empezar a caer este tipo de airdrops que van a ser muy, muy fuertes. Al final es una forma de inyectar liquidez al mercado de forma más descentralizada. Y sobre todo a los early adopters que hayamos estado aquí desde hace meses interactuando con estos protocolos. También está explicado en el vídeo que te decía anteriormente, pero realmente es muy fácil. Simplemente vienes aquí a la pestaña de Lend con tu billetera de Solana. Debes introducir el token que desees depositar, lo seleccionas y a continuación lo entregas. Verás aquí la rentabilidad que te va a ir dando porque también vas a ganar intereses. Por ejemplo, en el caso de Sol me está dando un 3,34 de APY anual. La verdad que no es nada del otro mundo, pero en cualquier caso es dinero gratis que estoy ganando únicamente por prestar aquí Miss Solana. Pasemos a otro airdrop. En este caso es el de Supra Oracles. En este caso es un oráculo para interactuar entre diferentes cadenas de bloques. En este caso ya también hicimos un vídeo dedicado. Te lo voy a dejar por aquí arriba para que lo aproveches. Y tiene diferentes misiones y diferentes opciones para ganar todo tipo de tokens y también puntos. En mi caso tengo 2,450 tokens. Acabo de ganar estos mil. Me ha pedido por aquí que haga un tuit y a continuación que volviera a la expedición. Y supongo que tardará un poco en asignarse, pero son mil tokens extra que me voy a llevar. Creo que este airdrop va a ser muy interesante. Estos tokens pueden valer bastante dinero y es muy fácil de reclamar. Te recomiendo que veas el vídeo. Te lo dejamos por aquí arriba para que lo aproveches. Todavía estás a tiempo. Tenemos otro airdrop el cual recibimos por interactuar en diferentes capas 2. Se trata de ZKF. En este caso ya lo repartieron. También lo estuvimos compartiendo a través de Telegram. Te animo a que te pases por allí porque todas estas promociones y oportunidades las compartimos antes de realizar los vídeos. Ya recibimos estos tokens. También los conseguimos en diferentes launchpools como por ejemplo el de Bitget. Me hice con una buena cantidad de tokens. Y estos tokens los tengo en staking. Tenemos aquí la pestañita de stake. Y con esto lo que estoy haciendo es participar en estos launchpools. Únicamente por tenerlos en staking estoy consiguiendo otros tokens de este ecosistema, de esta blockchain. Por ejemplo, tenemos aquí el primero de ellos que salió, que es el FireStake, el CRS. Y en este caso tenemos un total de 50.000 participantes. En mi caso particular estoy stackeando estos puntos ya que lo que hacemos es coger el ZKF, el token que nos regalaron. Lo ponemos en la pestaña de stake y nos dan unos puntos. En función de los puntos que tengamos, en mi caso tengo esta cantidad de puntos, me va a ir generando estos tokens. En este caso tengo esta cantidad de tokens totalmente gratis. Tenemos también estos de esta segunda fase por tenerlos aquí en hold. Y también estamos ya ganando del segundo proyecto que es el de HyperionX. Tienes aquí la página web, su Twitter, su Discord, etc. Puedes ver que todo esto es 100% transparente, con lo cual son criptomonedas totalmente gratis. Vamos a esperar un poco a ver qué sucede con esta blockchain. Pero de momento parece que está siendo aceptada y sobre todo que estamos consiguiendo más tokens de forma totalmente gratuita. Veremos si es conveniente venderlos o holdearlos, hacer staking o ver cuáles son las mejores opciones. Pasemos ahora a ver las promociones que tenemos activas. Empecemos por el exchange de Zumex, con el cual ya hemos trabajado desde hace dos años aproximadamente. La verdad que un exchange de futuros muy interesante, con un montón de promociones para llevarnos todo tipo de criptomonedas gratis. En esta ocasión están celebrando el nuevo año chino, es el año del dragón. Y tenemos esta campaña de bienvenida para nuestros Zumex. Son regalos para nuevos usuarios, ¿vale? Muy importante. En cualquier caso, si ya tenías cuenta en Zumex, no te preocupes porque no te van a pedir CAICE. Esto es algo muy interesante y siempre nos fijamos en ello para que no tengas que pasar ningún tipo de identificación. Vamos a ver cómo participar porque realmente es súper fácil. El periodo de participación va desde el día 3 de febrero hasta el próximo día 1 de marzo, ¿vale? Aquí lo tenemos de forma muy detallada. Aquí abajo tenemos la pestañita para unirnos. Yo en mi caso ya me he unido, simplemente debes pulsar en esta opción, ¿vale? Es muy simple. Y cómo convertirse en un Zoomer. Paso número 1, debes registrarte. Para ello únicamente te va a pedir un correo electrónico o un número de teléfono. Simplemente por registrarte con nuestro enlace. Te vas a llevar ya de entrada un 25% de descuento en las tarifas comerciales durante todo el periodo de la campaña, lo cual no está nada mal. A continuación, paso número 2, debes realizar un depósito de mínimo 100 dólares. Puede ser equivalente en cualquier criptomoneda soportada por Zumex. Te recomiendo que lo hagas a través de USDT, ya que tienen la red de Tron y es muy económica. Únicamente te va a cobrar un dólar. Por hacer este depósito te van a regalar un bono de 35 USDT que podrás utilizar para hacer futuros. La verdad que esto es brutal porque puedes abrir diferentes operaciones y te permite apalancarte hasta por 100. Por lo tanto, con un bono de 35 USDT puedes estar abriendo una operación de 3.500 USDT. ¿Qué ocurre? Que el bono como tal no lo vas a poder retirar. Lo vas a poder utilizar y los beneficios que obtengas con este bono, sí los vas a poder retirar en spot, a Binance, a tu billetera o a donde tú prefieras. Tienes una oportunidad de oro para ganar mucho dinero gracias a Zumex, ya que no únicamente puedes crear una cuenta, sino que puedes crear todas las cuentas que tú quieras. Ten un poco de inteligencia y utiliza un VPN o utiliza diferentes conexiones de internet, diferentes dispositivos y demás. Y de esta forma, con únicamente 100 dólares, vas a poder crear varias cuentas y te vas a llevar varios bonos de 35 USDT. Con estos bonos, como te digo, puedes llevarte beneficios muy, muy buenos. Tenemos el paso número 3, ya que si llegas a un mínimo de 50.000 USDT de volumen, que realmente es súper fácil llegar a estos volúmenes, te vas a llevar un bono de 25 USDT extra totalmente gratis. Nos lo indica bien claro, no se requiere KIC y puedes comerciar con cualquier activo y en cualquier momento. Como te digo, llevo muchísimo tiempo utilizando el exchange de Zumex. Hace tiempo que colaboro con ellos y la verdad es que nunca me ha dado ningún problema. Muchas veces funciona mejor este exchange de Zumex que otros exchanges que son mucho más grandes y mucho más potentes. Las tarifas de descuento se distribuirán automáticamente después de registrarte. Esto lo vas a encontrar en Reward Hub. Tienes que clicar en esta opción. Te voy a dejar todos los enlaces ordenados para que no tengas ningún tipo de dificultad, pero deberás ir a la pestañita de Reward Hub. Aquí dentro te aparecerá una tarjetita, la cual debes seleccionar y automáticamente la tendrás activada. Las recompensas por depósito se distribuirán todos los jueves y podrás reclamarlas también en tu centro de recompensas. Vamos a ver el centro de recompensas, pero ten en cuenta que si, por ejemplo, hoy es día martes, creas la cuenta, depositas los 100 dólares o más, hasta el jueves no te va a llegar el bono de 35 dólares. Por lo tanto, si creas la cuenta hoy, debes mantener esos 100 dólares hasta el jueves, hasta que te llegue el bono de 35 dólares. Y a partir de ese momento puedes retirar estos 100 dólares y empezar a operar utilizando los bonos. Es bastante fácil de entender. Las recompensas comerciales se distribuirán después de la campaña final alrededor de 3 a 5 días hábiles para recibir la recompensa en su centro de recompensas. Tienes aquí también los términos y condiciones. Realmente es bastante sencillo para crear una cuenta. Tienes el link abajo. Ya te he dicho, únicamente te va a pedir un correo electrónico, una contraseña o, por otro lado, un número de teléfono y una contraseña. Tenemos varios vídeos en el canal en los cuales te explicamos paso a paso cómo utilizar Zumex. Anteriormente teníamos una promoción muy buena, en la cual teníamos un airdrop para toda la comunidad, en la cual regalábamos 20 USDT totalmente retirables. Vamos a ver si podemos llegar a otro acuerdo parecido para poder beneficiar a nuestra comunidad. Siempre hacemos este tipo de campañas y siempre pensamos en nuestra comunidad. Por lo tanto, muy importante que te dejes un buen like y te suscribas para no perderte ninguna de estas promociones. En cualquier caso, en los próximos días voy a subir un vídeo dedicado con el paso a paso para que tengas perfectamente claro cómo utilizar el exchange de Zumex y cómo aprovechar estos bonos. También cómo operar y cómo llevarte estas recompensas. La siguiente promoción que te traemos se trata de Coinbase Wallet, en la cual únicamente por aprender sobre distintos protocolos vamos a estar recibiendo recompensas en estas criptomonedas. Realmente es súper fácil, tienes todos los intentos posibles del mundo. Es decir, que incluso si no lees nada, si no aprendes nada, únicamente le das a la respuesta correcta, aunque le hagas el fallo mil veces, te va a dar la recompensa. Están tirándote el dinero literalmente a la cara únicamente por tener una cuenta en Coinbase Wallet. Tienes todo explicado en nuestro canal y grupo de Telegram. Realmente es súper fácil. Paso número uno, debes descargar la aplicación. La tienes tanto para Android como para iOS. De hecho, también la tienes como extensión de navegador para todo tipo de navegadores. A mí personalmente este tipo de wallets me gusta bastante utilizarlas en el smartphone, pero esto ya es totalmente opcional. La descargas y a continuación ya podrás completar las lecciones y empezar a llevarte estas recompensas totalmente gratis. Puedes venderlas, puedes transferirlas a otro exchange o puedes hacer lo que tú prefieras con ellas. La verdad que es una promoción muy buena porque constantemente, prácticamente cada semana, salen nuevas lecciones y nuevas recompensas totalmente gratis. De hecho, en el canal y en el grupo, siempre cuando sale una de estas nuevas promociones, la vamos compartiendo de forma rápida. Si no la comparto yo, siempre hay alguien de la comunidad que suele compartirlo y de esta forma siempre estamos al tanto y nos llevamos todas estas recompensas. Te animo a que te pases porque realmente merece muchísimo la pena. La siguiente promo que te traemos se trata de Gate.io. Tenemos diferentes opciones muy buenas para llevarnos también criptomonedas totalmente gratis, especialmente si no tienes cuenta en Gate. Si la tienes, también te vas a poder llevar todo tipo de airdrops dentro de la sección de Startup. Hicimos un vídeo hace pocos días explicándote cómo funciona, aunque lo vamos a repasar, pero tenemos esta promo para nuevos usuarios. Realmente es muy fácil y van a dar todo tipo de premios a las personas que creen la cuenta, verifiquen su KIC y realicen también su primer depósito de 100 dólares o más. Básicamente tendrás este enlace abajo en la descripción del vídeo, debes darle a Join Now y darle a Enviar. En cualquier caso, tenemos aquí todo de forma detallada. Los beneficios para recién llegados de Gate están disponibles. Regístrate para ganar en la lista blanca de inicio y superpremios. Invita a amigos para desbloquear más recompensas. Esto también lo puedes hacer. Puedes compartir tu enlace de afiliación y de esta forma te llevarás recompensas extra. El periodo de participación de este evento va desde el día 6 de febrero hasta el próximo día 17. Ha empezado hoy mismo y todavía te quedan unos días para poder participar. Como siempre decimos, cuanto antes lo aproveches mejor, ya que muchas veces hay un pool total, en este caso de 50.000 dólares. Y si se agota, por ejemplo, el día 10, pues si te registras el 11 o el 12, ya no te vas a llevar estas recompensas. Es un ejemplo, no significa que se tenga que acabar el día 10 o el 11, pero ya me entiendes. Aquí tenemos actividad 1. Regístrate para ganar acciones de inicio e intercambio para compartir 35.000 dólares. Hay una parte de estos 50.000 que están aquí para los que se registren en estas acciones. Y nos dice, gana acciones de inicio. Regístrate a través de Carnaval de referencia de Startup. Vamos a abrir este enlace. Completar la verificación KIC 2. Esto es importante en este caso para poder optar a estas recompensas. Y puede ganar 100 estrellas completando una operación mínima de 10 dólares al contado en un plazo de 3 días. Para poder participar tienes aquí también este botoncito. Debes siempre clicar en unirte ahora. Es muy importante una vez creada y verificada tu cuenta, siempre unirte, darle a Join Now y darle a Enviar. En este caso ya lo había hecho, pero lo vamos a volver a repetir. Ya que si realizas las tareas pero no te has registrado, no vas a recibir estas recompensas. Por lo tanto, muy importante. Aquí tendrás estos puntos por invitar a tus amigos. En mi caso tengo 4 invitaciones, pero no tengo puntos todavía. Pero aquí está todo de forma súper detallada. Vamos a volver para seguir explicando esta opción. Nos dice que opere para ganar 100 dólares. Los nuevos usuarios y los usuarios que no hayan realizado ningún depósito ni hayan realizado transacciones antes del inicio del evento pueden ganar premios de hasta 100 dólares. Tienes aquí también el enlace para unirte. Es muy fácil. Simplemente le das a Aceptar y listo. Todos los usuarios elegibles que participen en el evento serán clasificados según el volumen total de operaciones. Los 400 mejores usuarios compartirán un premio total de 35.000 dólares en función de su proporción de volumen total de operaciones. Es decir, a mayor volumen de operaciones, mayor premio te vas a llevar. Aquí tienes también una guía práctica para nuevos usuarios. Como por ejemplo, cómo crear una cuenta en Gate, cómo completar la verificación de KIC, cómo operar, etc. Tienes aquí todo muy detallado. Tenemos también la opción número 2. Participa en el nivel VIP Startup y gana. Los nuevos usuarios y los usuarios que no hayan realizado ningún depósito o operaciones antes del inicio del evento son elegibles para ganar el VIP 1. Durante 7 días. ¿Qué pasa? Que si tenemos el VIP 1, tenemos más posibilidades de llevarnos todo tipo de airdrops en la opción de Startup y también mayores recompensas. Tienes aquí también, por ejemplo, el tutorial para participar en las Startups, que como te he dicho, hicimos este vídeo hace muy pocos días. Y también las preguntas frecuentes. Actividad número 3. Recomienda amigos y comparte 15.000 dólares en premios. Para todos los que estemos invitando a nuestros familiares o amigos, habrá este pool de 15.000 dólares que se va a repartir entre todos nosotros. Nos dice que los 200 mejores invitados pueden compartir el premio total de 15.000 dólares en función de su proporción también de volumen de operaciones. Aquí tienes también los términos y condiciones. Te lo dejaré todo abajo en la descripción del vídeo. Pero si vamos a la opción de Startup, que la tenemos por aquí puesta en marcha, lo tengo traducido directamente. Vamos a quitar esto. En esta opción podemos conseguir airdrops de todos estos proyectos que todavía no existen en el mercado. Es muy interesante, la verdad. Porque son proyectos que algunos de ellos pueden pegar explosiones muy, muy buenas. Para poder participar, aquí tenemos que clicar en esta opción. Por ejemplo, estoy suscrito a los dos anteriores, pero en este todavía no me había suscrito. Le damos a he leído y acepto términos y condiciones. Y las acciones que tenemos disponibles son 10. Depende un poco de la suerte y también de nuestro nivel de VIP. En función del nivel que tengamos, pues tendremos más posibilidades de llevárnoslo o no. Simplemente le damos a solicitar ahora y listo. También puedes compartir este enlace con tus familiares o amigos. Tendrás el mío abajo en la descripción del vídeo. Y de esta forma también conseguirás más opciones de llevarte estas recompensas. Recuerda que si tienes dudas, en nuestra web satoshifactory.com, en la pestaña de Exchange, tienes un artículo completo acerca de qué es y cómo funciona el Exchange de Gate.io. Te explicamos cómo crear una cuenta paso a paso. También te explicamos cómo depositar, cómo empezar a operar, etc. Tienes también en nuestro canal de YouTube un vídeo dedicado. De hecho, es el mismo que encontrarás en la propia entrada de blog, en la cual lo tienes todo de forma súper detallada. En cualquier caso, si tienes dudas o cualquier tipo de sugerencia, por favor, pásate por nuestro canal y grupo de Telegram, ya que allí te vamos a dar soporte directo, tanto yo personalmente como cualquier miembro de la comunidad. Serás bienvenido o bienvenida. Para ir finalizando el vídeo, tenemos también una promoción con Bybit. En esta ocasión empezó el día 2 de febrero. También es por el nuevo año chino, que es el año del dragón. Y podemos llevarnos un airdrop de hasta 888 USDT por uno de estos NFTs. Son muy fáciles para poder conseguirlos. Tienen diferentes valores cada uno de ellos. Y esta promoción empezó el día 1 de febrero y finalizará el próximo día 25. ¿Cómo participar? Para empezar a participar, tan solo tienes que registrarte en el evento. Tienes aquí el botoncito este. Te dejaré el link abajo en la descripción del vídeo. Te va a llevar a esta nueva ventana. Aquí tienes la cuenta atrás del tiempo que te queda para poder participar. Nuevamente, vuelvo a repetir que lo hagas cuanto antes, porque vas a tener más probabilidades de llevarte el premio. Puedes invitar a tus familiares o amigos. Realmente es muy fácil participar. Y si te toca uno más simple, el más básico, por así decirlo, el NFT más básico, te vas a llevar 10 dólares totalmente gratis. Si te toca el segundo de ellos, que es el nube de armonía, te va a tocar 100 dólares. Y por último, si te toca el dragón majestuoso, te vas a llevar 888 USDT. La verdad es que no está nada mal. Aquí tenemos el periodo de participación, que ya lo hemos indicado, y la distribución de las recompensas, que será el día 28 a las 10 AM UTC. Puedes ganar más boletos para intentar conseguir más probabilidades de llevarte estos NFTs si vas cumpliendo con estas tareas que tenemos aquí abajo. Por ejemplo, invitando a un amigo, enviando un regalo. Esto es bastante fácil, lo puedes enviar desde esta opción. También tenemos por hacer staking de 100 dólares o más en ahorros de Bybit. La verdad que también súper simple. Y aquí tenemos los términos y condiciones. Te dejaré mi enlace abajo en la descripción del vídeo. Pero es que aparte, si no tienes cuenta en Bybit, te recomiendo que la crees porque te vas a llevar 35 dólares totalmente gratis y totalmente retirables. Debes crear la cuenta, verificar el CAIC y a continuación realizar tu primer depósito de 100 dólares o más. Con estas tres tareas te vas a llevar un total de 35 USDT totalmente gratis y totalmente retirables. Para ir finalizando el vídeo, la verdad que está siendo un poco largo, pero es que tenemos muchas promociones que valen mucho la pena. Como por ejemplo, tenemos la de Revolut. En este caso son 40 euros totalmente gratis y además también por tiempo limitado. Finaliza el próximo día 14 de febrero. Todavía te quedan unos días para poder aprovecharlo. Y básicamente tienes aquí todas las instrucciones. Paso número 1, debes registrarte con este enlace. Paso número 2, verificar tu identidad. Paso número 3, añadir dinero a tu cuenta. Y por último, realizar 3 transacciones de al menos 5 euros cada una. Te recomiendo que deposites un mínimo de 20 euros y que hagas 3 gastos de 3 cosas que quieras comprar. 5 euros cada una de ellas. Pueden ser 5 o 6. Te recomiendo que lo hagas de un poquito más de 5 por si acaso para poder cumplir con la tarea. Tenemos otra promoción que la tenemos un poquito más abajo. La tenemos por aquí, si no recuerdo mal. En la cual también te vas a llevar 40 euros totalmente gratis por crear tu cuenta en N26. Esta la hemos compartido en el grupo. La tienes por aquí disponible. Aquí está. Tienes el vídeo con todo de forma súper detallada. Básicamente debes hacer lo mismo. Crear tu cuenta en N26. A continuación debes verificarla. Realizar un depósito. Y realizar tu primer gasto de 40 euros o más. Es muy fácil, pero si tienes dudas, por favor, pásate por nuestro canal y grupo de Telegram. Así que bien, poco más que añadir. De momento lo vamos a dejar en este punto. Vamos a estar subiendo nuevamente vídeos dedicados. Porque si no, estos vídeos también se hacen un poco largos. Pero en cualquier caso son oportunidades muy buenas que no deberías dejar pasar. Porque es dinero totalmente gratis con el que puedes retirar, gastar o hacer lo que tú prefieras con ellos. La verdad es que este año viene cargadito de muy buenas promociones. Y vamos a tratar de aprovecharlas para capitalizarnos con todas y cada una de ellas. Como siempre, si te ha gustado el contenido, te animo a que te suscribas y te dejes un buen like. De verdad que no te cuesta nada y es algo que a nosotros nos ayuda muchísimo para seguir creando y compartiendo este tipo de contenido con toda la comunidad. Ahora ya sí, me despido. Espero que tengas un excelente día. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.